Un consejo consultivo complejo y completo, donde se han tratado todos los temas que el ministro va a llevar a ese Consejo de Ministros de Agricultura el próximo día 15. Y temas de bastante interés para Castilla y León, muchos de ellos, otros de interés menor, pero fundamentalmente lo que hemos trasladado al ministro en el tema legislativo, son los reglamentos de la nueva PAC, es insistir en la necesidad de que en esos reglamentos, que todos estamos de acuerdo, en que se trabajen con esa perspectiva medioambiental que la Unión Europea quiere dar a la nueva PAC, que no suponga en todo caso disminución de la utilidad de la PAC para la agricultura, y por tanto hay una compatibilidad de esos intereses, y nos hemos preocupado especialmente por algo que todavía está ausente, que es los reglamentos intermedios de transición entre la final de la PAC a finales del 2020, y la nueva PAC que no va a estar antes del 2023, y por mucho que se corra va a haber entre un año y dos años sin esa nueva PAC. En ese tiempo intermedio tienen que haber los reglamentos de transición, parece ser que la nueva presidencia va a acometer en este periodo esos reglamentos, y hemos pedido al ministro, bueno, pues que por parte de España se exija que se dé luz cuando antes a ese periodo intermedio para asegurar y dar certidumbre al sector, especialmente en Castilla y León, aunque necesita esa certidumbre, necesita saber cuáles van a ser los apoyos, y que no van a ser menores que los que vienen recibiendo, y por tanto en eso hemos hecho una especial insistencia recogida adecuadamente por el ministro, y que, bueno, pues es consciente que efectivamente esa certidumbre es necesaria. Hemos hablado, se han tratado distintos temas, se ha tratado el azúcar, un tema que preocupa en Castilla y León, porque bueno, este año ha habido una cierta incidencia en el tema de los precios, nuestra remolacha y también nuestras plantas productoras de azúcar, tenemos los dos aspectos, el aspecto de la producción, el aspecto industrial, es muy importante en Castilla y León, se lo hemos trasladado al ministro, lo conoce y lo sabe junto con otra comunidad, como es Andalucía, y bueno, hay que reivindicar ante Europa, bueno, pues la competencia, la importancia que tiene el azúcar, y que bueno, los estudios que nosotros hemos hecho hacen pensar que el mercado tiene una cierta recuperación, y que por lo tanto hay que apostar en Europa por el azúcar, para nosotros es muy importante, el azúcar es desarrollo rural, es población en el medio rural, tanto la parte producción como la parte industrial, y en consecuencia tenemos que defenderlo, y el ministro pues ha comprometido a defenderlo. Nos preocupa en relación con el azúcar, pues ese acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, con esos países tan importantes como Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, que son grandes productores, son grandes mercados también, grandes mercados de oportunidades para los productos españoles y de Castilla y León, pero también son productores de vacuno, de carne de ave, de azúcar mismamente, entonces bueno, pues hemos manifestado la preocupación de buscar y hacer un seguimiento de la marcha de este acuerdo, para hacer qué impactos pueda tener en el mercado de Castilla y León, y que no tenga aspectos negativos, que sean aspectos positivos, y en todo caso, pues relacionar rápidamente, si se ve que algún producto pueda tener un aspecto negativo por la entrada en el mercado, en confluencia con nuestros productos, pues se declara un producto sensible que permita, bueno, pues que la Unión Europea reaccione ante ese producto sensible, evitando que la colisión de las puestas en el mercado de estos productos sea perjudiciales para, en este caso, Castilla y León. Hemos hablado también de la peste porcina, que en definitiva, bueno, pues en España lo que hacemos es preocuparnos por una buena biosanidad, y una buena garantía sanitaria de nuestras explotaciones. Se ha hablado de los jabalíes, ¿no?, que es uno de los elementos transmisores de la caza del jabalí, le he puesto de manifesto al ministro la preocupación que tenemos en Castilla y León por los distintos vectores que van en contra de la caza, que todos han reconocido y hemos reconocido que es un elemento esencial para la regulación de la población, que es imprescindible, y que se tiene que hacer, desde luego, de forma muy importante en el jabalí, y en una expansión muy desordenada, y que es un elemento no solo de afección de la sanidad en general de la cabaña ganadera, sino especialmente de la peste porcina. Pero, en definitiva, Castilla y León es una comunidad sanitariamente de mucha garantía. España es un país muy solvente desde el punto de vista de la garantía biosanitaria respecto a la peste porcina. Está todavía lejos de nosotros y lo que tenemos que trabajar es para mantener los criterios y los análisis y la actuación de nuestros sistemas de garantía sanitaria para evitar que esto llegue a España y, desde luego, a Castilla y León.